¡Suscríbete al canal! A su gobierno corrupto lo parta un rayo Estamos organizándonos, juntos cultivándonos Y en asamblea seguimos formándonos Unificándonos, nomás dividiéndonos Aprendiendo juntos, escuchándonos y hablándonos Menos críticas, más colaborar Más proponer, más actuar Acción directa, participación real Tu voto es su trampa, entiéndelo ya Cambio es la palabra, implicación será la acción Pulsa en on, la verdad está fuera del televisor Y salte pa' la calle, siéntate en la plaza Y descubre por ti mismo que coño es lo que pasa Y abraza al compañero de al lado Nos declaramos hermanos pa' decir si agitamos las manos Como monos andamos por las ramas a veces Pero también flotamos como los peces Y es que no es fácil esto del empoderamiento Y compartimos conocimientos a un ritmo lento Estimulando el pensamiento crítico Tomamos decisiones en un movimiento cíclico Idílico es esto que creamos día a día Aprendemos de errores mientras construimos la utopía Y nadie diría que todo daría por ración diaria Aprendizaje colectivo, experiencia comunitaria Soy consciente que el presente se nubló Soy delincuente pa' las mentes de la gente Que chocaron con mis frentes El corrupto para el mundo de los zombies del consumo Dejan morir mi raza y lo encuentran oportuno Soy de otro planeta, no hay maldad ni neta Donde todos se respetan, donde viven sin careta Soy el fuego eterno que ha creado este cuaderno Natural y no moderno, soy la luz de nuestro infierno Todo lo que soy es la voz de la esperanza Protegiendo a todo niño que se cobra hasta matanza La voz de la venganza Sin hacer correr la sangre Semilla de la cura para el otro y para el hambre Soy ser diminuto con la huella de un gigante Marcando territorio, intentando liberarte Si quieres encontrarte, empieza por amarte Soy esa voz que ha intentado despertarte Neso sin lazo Entre el equilibrio, el pensamiento y las manos Ya echábamos de menos Aquello que nos habían robado Dejando el temor de lado No hay revolución por encargo Si no nos unimos como hermanos, hermanas La fuerza hermana de las esperanzas Cada capa da amor la más necesaria de las armas Sin prisa, sin pausa Recalentada glándula, cambios de clima Una sociedad cada vez más fría Acerca de la llama está encendida Nuevas vías en vallas cercanas a la tierra Se forjan las semillas ya se ve el tallo La flor brillará como cada 15 de mayo Pedimos lo que nos pertenece Lo que la norma no establece Tú, ciudadano del mundo Vuela Luchemos desde lo más profundo Un paso vasto pa' dar un cambio Un giro inesperado al mundo Entrando en contacto con un movimiento De todos englobo todo el globo En mis versos los veo como yo Negros, amarillos, blancos No hay color entre nosotros Hay amor, abrazos, palabras brotadas Del corazón con razón noble Que absorbe al son de lo que esconde El norte donde nos reforzamos Fuerza interior como el lion Luchando por Sion Y nuestros hijos respirando oxígeno puro Trabajando duro en el huerto de la libertad Día a día Nosotros las frutas Ellos las semillas Futuras piezas claves De la cultura más pura Cura para parar taladradas A la tierra en busca de oro negro Palabras, su arma en batallas Pacíficas, pacimentas Mentalidad colectiva Somos leales Seres reales Inspirados en mares Pidiendo ser iguales Haciendo malabares en la puerta de los bares Buscando amantes De los cantes Hondos del alma En las aceras, las camas Somos tantas Las ganas de cambiar Aromas salvia Gente es tan sabia Hoy gana la alegría Diaria magia Llenar las avenidas Bonitas risas Sin listas día a día Lo hacemos fácil Ligero ágil Seremos mil por mil Veces mil Estaremos en abril Y así con lápiz Haremos tapis Social Desde París a Medellín Duermen en la calle Porque de algún modo Despertaron Hoy te dan la puya Porque no soportan el marrón Ni elegidos Ni la oposición Son la elección del ciudadano Ellos sienten el timo La juventud Y el veterano Levantan las manos En asamblea Son hermanos Y compartimos Así lo vivimos Los que sostenemos Y sienten el hilo Inexplicable del todo La última frontera Del corazón Acampan algunos Con transparencias Ni mentiras Elegimos los que vamos Ya sin miedo Cada uno dice Yo soy uno A mí también me mata La hipocresía En la que vivimos Y de ningún modo Ni máscaras Ni propagandas Ni logos No, porque no los quisimos Sé que la revolución No será televisada Pero la misión es Dejar las cosas claras En causar la lucha Hacia nuestro propósito Destapar políticos Y quitarles el negocio El poder para el pueblo No nos van a callar Por muchas leyes Que aprueben contra nuestra libertad No van a detenernos Ni por vía judicial Ni violencia policial De sus putos cuerpos Y esto no es nada nuevo Aunque muchos crean que sí Cegados por la comodidad No ven ni la que va a venir No nos vamos a rendir Vamos juntos genesto Cansados de leyes impuestas Sin consentimiento Y fue un 15 de mayo El día en que la revolución estalló Que no nos busquen el fallo Paso a paso A avanzar ya no me callo Y fue un 15 de mayo El día en que por fin el pueblo estalló Que no nos busquen el fallo A su gobierno corrupto Lo parta un rayo